bueno los cabros chicos hoy día el vídeo básicamente cómo agregar vistas distintas páginas y cómo enlazarlas dentro de la página en este caso voy a crear yo acá así a la rápida nomás un botón botón y va a decir aquí y este botón va a estar para poder enlazarlo a otro sitio bueno primero necesito el botón y ese botón va a estar aquí vamos a actualizar y debería estar acá abajo aquí este es mi botón ya no hace nada cierto qué voy a hacer voy a crear una página en blanco para enlazarlo al botón lo primero dentro de la misma carpeta templates para un nuevo archivo la bonet pinchado.html ya y en esta página lo cargamos aquí darle ya el botón ya antes de poder ver esta enlace ver el sitio y enlazarlo a otro tenemos que crear primero la vista ya que van aquí en views.py la creamos mediante python código python creamos una función y solamente agregamos el sitio a esa función para ver qué nos va a retornar ya en este caso yo aquí tengo varias vistas tengo todas esas y se crean de la siguiente manera igual que todas las demás de hecho sale la primera siempre es en la primera del index eso no aparece y hay que agregar esa línea al archivo inicial agregar esas otras dos líneas y luego empieza con cada una de las vistas si ya tienen su primera página ya tienen todo eso hecho así que aquí ponemos dev pinchado le vamos a poner al método le pasamos request por parámetros y de retorno le damos render render y entre paréntesis va request de nuevo y el nombre del archivo html en este caso se llamaba pinchado.html pinchado.html listo lo guardamos y ahora con ese nombre de la función nosotros nos vamos a nuestra archivo urls y aquí también agregamos aquí yo también como ven tengo varias agregadas entonces aquí vamos a agregamos después de la última coma agregamos paréntesis entre comillas simples ponemos pinchado importamos de nuestro archivo vistas views.pinchado se llama pinchado y de nombre le ponemos pinchado lo mismo no me le puse no nombre pinchado pinchado y le ponemos la coma listo guardamos y ahora ya podemos acceder a esta url desde nuestro botón entonces aquí ahora nuestro botón para que funcione con un href nosotros creamos un link a href y nuestro botón va a ir entre medio de la href entonces donde vamos a nosotros linkear nuestro archivo vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a abrir llaves vamos a poner el signo de porcentaje al principio y al final y entre medio vamos a poner url y entre comillas vamos a llamar a la url que creamos acá que en este caso se llama pinchado y le ponemos pinchado ya guardamos y si todo salió bien debería ayudar pinchar el botón esto el código html me lo redirecciona automáticamente entonces vamos a actualizar ya tengo mi botón ahí y si lo pincho ahí abajo si se dan cuenta me llama al dominio slash pinchado pincho aquí y la url de jango internamente me carga el html yo le pongo html acá arriba me tira un error 404 porque no existe esa vista en sí no hay una manera de acceder directamente a las url sino que directamente por vistas y me sale el documento que creé que era el que decía pinchaste el botón eso era para crear las vistas chicos ahí cualquier cosa después de preguntarnos nos vemos chau chau y